Hoy les hablaré del, homoterium es un género de célidos fósiles, conocidos popularmente como dientes de sable, que vivieron entre hace 5 millones y 10 mil años, durante los períodos plioceno y pleistoceno. En el momento de su mayor expansión habitaron en la mayor parte de África, Europa, Asia y América. Tan vasta distribución y el hallazgo de cientos de restos en numerosas localidades han permitido la identificación de muchas especies, siendo las más conocidas homoterium serum de América del Norte y la especie europea homoterium latidens. La especie homoterium serum fue una de las últimas de dientes de sable en desaparecer, junto con las de otro género más popular, smilodon. Aunque el tamaño varía de una especie a otra, todas rondan las dimensiones de un león. Llama la atención lo estilizado de su cuerpo en comparación con otros felinos, ya sean de dientes de sable o no, pues están provistos de un cráneo y cuerpo alargados, así como patas de notable longitud, lo que evidencia una alta adaptación a la carrera, estimada en 96 kilómetros por hora en tramos cortos. Los largos colmillos típicos de los marcairotontes están presentes, aunque ni de lejos tan desarrollados como en smilodon o megantereón, sino que son mucho más cortos, curvos, por lo que a veces se llama a los homoterios felinos, cimitarra, y finos. El género homoterium se originó en África hace unos 5 millones de años, evolucionando probablemente a partir de una población cada vez más especializada de Machairodus, otro felino dientes de sable. Ejemplos de especies africanas son homoteriuma etiopicumi o homoteriuma darensis, halladas ocasionalmente en los mismos yacimientos que algunos homínidos primitivos, como los australopítecos. Hace 3 millones de años abandonaron África y colonizaron progresivamente Eurasia y América, dando lugar a muchas más especies. En Sudamérica es conocido a partir de unos pocos restos del norte de Venezuela, clasificados como homoterium venezuelensis del Pleistoceno Medio, contemporáneos de la llegada de smilodon al subcontinente. La europea homoterium latidens, la más grande del género, 1,10 metros de altura y unos 200 kilogramos de peso. Hasta que hace unos 900.000 años llegaron al continente los antepasados del león de las cavernas, también oriundos de África. La población de H. latidens y otras especies, como el homoterium ultimum de China, comenzó a menguar en todo el viejo mundo hasta desaparecer de casi todas sus regiones hace medio millón de años. Norteamérica se mantuvo ajena a este declive, aunque sólo una especie, homoterium serum, logró adaptarse posteriormente a los cambios climáticos asociados a la nueva era glacial. El rango de esta especie se extendía a finales del Pleistoceno desde Alaska hasta el norte de México, si esta especie sobrevivió hasta épocas tantarías fue a través de una mayor especialización en la caza de ciertas presas, en concreto de crías de mamuts y mastodontes. Sus restos, sobre todo dientes de leche, se acumulan por miles en uno de los más impresionantes cubiles de homoterios, la Cueva Friesenán de Texas, Estados Unidos. En ella han aparecido los restos de 30 homoterios y los correspondientes a casi 500 crías de proboscideos amontonados durante generaciones. Sin embargo, esta misma especialización salvadora fue la que determinó su final cuando acabó la última glaciación. Los cambios climáticos resultantes hicieron el clima más seco y caluroso, reduciendo las poblaciones de mamuts y mastodontes de los que ahora dependía su existencia. Cuando los grandes proboscideos se extinguieron, los últimos homoterios se fueron con ellos para siempre.